Si lo logras ver, la señorita logró atenderlos, se va a atender a la moto que esperaba atrás. Están saliendo del grifo y vuelven. Uno de ellos espera con la moto, ahí prendida. El otro baja, el de contextura venezolana, baja. Ve que la señorita está distraída y corre hacia la caja. Saca dinero, la bolsa de dinero con el celular de la señorita que atiende el grifo. Y se va. Desde el distrito de Huamancaca, Chico, exactamente en el barrio conocido como La Toma, para ser más precisos en las instalaciones del grifo de John Lennon. John Lennon, el atleta huancaino que ha representado en el 2014 a Perú en el campeonato internacional de atletas de Corea del Sur. Él, lamentablemente, ha sido víctima de que dos personas hayan robado más de 6.000 soles de su grifo. Debido a que ha sido víctima de este robo ya en tres ocasiones, en menos de seis meses. ¿Cómo sucedieron los hechos, señor Lennon? Bueno, mira, los delincuentes ingresaron por esta parte, digamos que se llama Girón, Los Quintales. Entonces entran dos delincuentes que, medianamente, ya nos habían estudiado, ¿no? Estaban a bordo de una moto. De una moto, ingresan a la estación. El delincuente echa su combustible. A ver, ¿en esta parte? En esta parte echa su combustible. En uno de los abastecedores. Abastece nada más tres soles de gasolina de 90. ¿Abastecer tres soles habría servido para distraer a las chicas que estaban aquí encargadas de la venta? Sí, porque me comenta la chica que atiende, la señorita Luz, me comenta que le hace caer los dos soles al piso. ¿De ahí qué sucede? Ellos llegan hasta aquí, abastecen tres soles, se retiran. ¿Qué sucede luego? No, se retira, van hasta la esquina, hasta la salida del rijo. Estaciona en esta parte, uno de ellos y el otro se va en esta parte de atrás, a esta parte de atrás. Yo lo miro así, perdón, le miro acá y se pone de esta manera. Mira que, digamos, la chica se va al otro extremo porque creo que también ha sido espioso el que desvía, para que haga el destorno todo esto. Va para acá, donde guardamos el dinero o hacemos el conteo para que entreguen. Va acá y se destrae, y jala y se va, en las cámaras y mira, jala y se va en la moto y la moto le espera ya, y se va a una velocidad. Yo dije, como soy deportista, ahorita lo alcanzo a este delincuente porque ya llegaron a Guamancaque y nosotros no debemos permitir esto. En esta barra justamente es donde ustedes colocan el dinero y ellos se habrían percatado o habrían visto ya al momento de poder abastecer su moto con tres soles. Yo creo que sí, ya ellos han estado en el transcurso del día, han estado viendo todo esto para ocasionar este asalto. ¿Qué avances hay en relación al primer asalto y al segundo también? Igual, sobre las autoridades es igual, se les ha participado, se les ha dicho, es igual su trabajo. ¿Ha venido también la policía ahora a realizar las diligencias en el lugar, en este tercer robo? Sí, ha venido la policía, ya han estado el día de ayer y hoy en día, pero no hay resultados. Como lo que yo quisiera es para ver a la persona, digamos, de qué manera se podría entrarle a la justicia o hacerle reportar a Venezuela, porque tampoco no podemos estar así. ¿Hace cuánto tiempo fue el primer robo, señor Lennon? Hace seis meses. Hace seis meses. ¿Debido a ello ustedes deciden poner las cámaras de seguridad o después del segundo robo todavía? Sí, debido a eso nosotros ponemos las cámaras de seguridad porque pensaba o no dijimos qué soluciones damos a esto. En la segunda oportunidad, ¿logran capturar a las personas que habrían asaltado su grifo o qué sucede? Logramos capturar, pero digamos, la población le hace justicia y al final de cuentas, el delincuente con su abogado nos trata de, digamos, de calumniar a nosotros. Porque, digamos, las cosas que lo tenía, lo logramos acertar. Y la policía nos dice, ¿sabes qué? Necesitamos las cosas que están. Y ya como no estaba en su mano, no había cosas para nosotros. ¿Usted ahora ha perdido cuánto de dinero exactamente y han hecho el conteo correspondiente o todavía sigue en diligencia poder calcular la cantidad? Es de 6.800 a más. Y unas cosas hay de las chicas. Víctima por tercera vez de un robo, de asalto a su grifo. En esta tercera ocasión se han llevado un canguro con 6.000 soles, más de 6.000 soles. La primera vez también sucedió hace seis meses y la segunda vez hace un mes y medio. Es ahí cuando deciden poner las cámaras de seguridad por tratar de evitar nuevamente este robo. Sin embargo, el día de ayer a las 5 y 17 de la tarde, dos sujetos a bordo de una moto lineal de nacionalidad venezolana, víctimas de robo, víctimas de asalto por tercera vez en el grifo John Lennon. Aquí en Guaman Caca, chicos.